Un tema realmente apasionante, estamos hablando de la incidencia que tiene algunos aspectos externos sobre la salud del trabajador, estamos hablando del burnout, pero no solamente de eso, sino también de todo lo que puede tener influencia en el trabajo. Los distintos profesionales. Entonces hemos convocado a dos profesionales realmente que nos han permitido por lo menos entrar en tema y tratar de clarificar conceptos, que eso es lo matito. La doctora Elsa Wolfberg y Adriana Martínez, que bueno, nos están ilustrando muy bien. Usted no hace 666, ¿no doctora? Yo no hago 666 en casa de Herrero, etc. Pero mire, usted formuló algo que es una utopía. Claro. Pero Galeano tiene una frase muy bella, no sé si es solo de él, pero es la fórmula, de que uno camina hacia el horizonte y alcanzarlo es una utopía. Y uno hace 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos. Y nuevamente 10 pasos y el horizonte se volvió a correr. Pero ¿qué es lo importante? Caminar. Entonces, si es una utopía, el 6 horas de descanso, 6 de trabajo y 6 de cultivo de otras habilidades, la dirección hacia la que tendríamos que caminar es esta. El tema es que estamos en la antípoda porque todavía, y suena hasta medieval, hay guardias de 24 horas. Es correcto. En Brasil hay como mucho, yo tengo una hija y un yerno médicos en Brasil, se hacen 12 horas de guardia y hasta se hacen guardias de 6 horas. Entonces, por abaratar costos probablemente, se hace un combo de 24 horas, nunca se paga lo que tendrían que ser dos guardias de 12 horas. Hay una investigación que da cuenta de que el grueso de los accidentes de los médicos se producen cuando salen de las guardias. Porque tienen un déficit cognitivo por el estrés permanente. Usted sabe que el estrés disminuye las capacidades cognitivas en forma reversible, por lo menos durante un cierto tiempo, y se descuidan. Y, por supuesto, están más sujetos a errores médicos. Si a esto agregamos, y realmente no es en ánimo de dramatizar, es lamentablemente la realidad. Y no solo Argentina, esto es mundial, no nos denostemos. Esto ocurre en los países más decorosos. Usted sabe, cuando usted mencionaba a Galeano, yo me acordé de aquellas lecturas que hacíamos de jóvenes, que de vez en cuando tendríamos que volver a ser, de José Ingenieros. No sé si él hace una moral sin dogmas o las fuerzas morales. Él habla de los ideales. Y el hombre de Dios, creo. Claro. Entonces él dice que, por lo general, uno va en busca de un ideal. Pero en la medida en que uno se va acercando al ideal, tiene que ir proponiéndose otros ideales, de manera tal de poder ir alcanzando y concretando metas. Un poco lo que decía Galeano. Un poco el horizonte se va alejando. Hay que caminar. Hay que trabajar. En este caso particular habría que caminar, o por lo menos influenciar como para que esto se pueda modificar, teniendo en cuenta absolutamente lo que dicen los profesionales que saben. Y los profesionales que saben aconsejan determinadas cosas. Porque efectivamente hay guardias, cuando comienzan los chicos que están sometidos a un régimen terrible, de 24 descansan dos y vuelven otra vez 24, es terrible, sobre todo porque están cumpliendo con ese internado, con esa residencia, que realmente es como para formarlos. Pero me parece que más que formarlos, le va creando realmente un resentimiento especial hacia determinadas cosas de la profesión. Además, para formarlos, son los que sostienen a la tarde todos los hospitales y clínicas y están súper explotados. A ver, todo lo que son pasantías en un orden y formación de posgrado de los médicos, que hacen muchas horas a bajo costo, mantienen los servicios después de mediodía. No, no, a ver, saquemos los eufemismos. De modo que, y realmente yo tengo en tratamiento jóvenes con esta situación, y están muy gastados, muy quebrados, a punto tal que algunos piensan que no quieren seguir con esta carrera. Ahora, ¿estamos hablando de una enfermedad, el burnout? Está denominado como síndrome. Luego habría una cuestión de criterios, ¿no? Si es una enfermedad o no es una enfermedad. Puede originar y puede desembocar. Yo quisiera, nosotros vamos a presentar con un grupo de colegas que también trabajamos en este tema, ellos también, en el próximo congreso de la Asociación de Psiquiatras del Latinoamericano en noviembre, y ya presentamos en un congreso este año, la ponencia de que la Organización Mundial de la Salud, cuyo catálogo de enfermedades o clasificación de enfermedades, el CIE-10, al redactarse el CIE-11, incluyan el burnout como una enfermedad, porque al no ser visibilizado, no se diagnostica, no se conoce, no se atiende, no se legisla, es un abandono de persona. Ahora, ¿el burnout no tiene otros componentes como el estrés? Es un cuadro de estrés, con ciertas especificidades, de estrés acumulativo, y con la especificidad en profesiones de servicio, de desanimar al que realiza la actividad de la elección vocacional que hizo, porque al mercantilizarse, y esto que dije al comienzo, convertirse en un empleado con poca cobertura y baja remuneración, causa muchos de los síntomas que dijo la colega y otros. La cuestión es que al no estar incorporado a los manuales de diagnóstico y a las, por ejemplo, las legislaciones de los seguros de trabajo y demás, queda invisibilizado, porque queda detrás de otros diagnósticos en relación a cuadros de ansiedad y diferentes trastornos. De todas maneras, desde el punto de vista estrictamente jurídico, y en ese aspecto me atañe, la jurisprudencia está tomando muy, es decir, los juzgados, los jueces, están tomando muy en cuenta esto, están declarando precisamente como una enfermedad, efectivamente, o como consecuencia de ello, están decretando como si fuera un accidente. Nosotros estamos recibiendo en el último tiempo algo que nos llama mucho la atención, que es casos que están en procesos de juicios laborales contra empresas, muchos de ellos contra empresas de la salud, personal administrativo, enfermeras y demás, que están en ese proceso y que han, bueno, justamente están litigando por lo que se denomina el daño psicológico, que solamente se puede dar cuenta a través de la pericia psicodiagnóstica, y está forense, por supuesto, estableciendo que esto así sea, y nos están llegando muchos casos de estos en los cuales los juzgados otorgan la designación de un perito médico-legista, no psiquiatra, ni perito psicólogo. Entonces, el trabajador, que además de haber sufrido situaciones de acoso, situaciones de exceso, de horarios salvajes, de maltrato, de haber sido despedido en condiciones quizás muy deplorables, además tiene que pagar de manera privada su pericia psicológica para poder defenderse y demostrar que ha sufrido algo de... Lo que ocurre es que eso es pericia de parte, se llama, y en última instancia se incorpora, el juez tiene que dar lugar a eso y después eventualmente si se gana el juicio, los honorarios que resulten los tiene que pagar la parte perdedora. Pero esos son perfiles estrictamente jurídicos que no vienen al caso. No, pero a lo que voy es que además lo llevan a una situación de presentar una pericia de parte que no tiene el alcance de la pericia oficial. Claro, tendría que ser el mismo juez el que... No se le designa por parte del Estado... No tiene la idoneidad necesaria. Exactamente. No se designa por parte del Estado un perito... Yo quería leerles... Dos segundos porque voy a lo suyo. No, 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 pero tenemos para hablar. En este artículo, este primer párrafo para mí fue especial, dice, tienen estrés laboral, sobre todo en este artículo que le pasa a doctores, tienen estrés laboral, padecen el multiempleo y son blancos de frecuentes actos de violencia. Van a trabajar enfermos, se automedican y no se hacen chequeos. Esto sin hablar de sobrepeso, sedentarismo e hipercolestero-mildemia. Radiografía de los médicos argentinos de frente y perfe. Es así. Es absolutamente así. La violencia que ocurre en las instituciones contra los médicos y sobre todo... Hay una excelente investigación que hizo Intramed sobre médicos latinoamericanos, 30.000, y lo que vio es que la mitad habían padecido situaciones de violencia verbal, la mitad verbal en parte de los pacientes y en parte de familiares de pacientes. Y quienes están más afectados por la violencia son los médicos que trabajan en emergencias, porque van a lugares donde no tienen garantías y realmente hay ejemplos en Buenos Aires de médicos seriamente lesionados, médicos de emergencias, pero no sólo de clínica médica, de traumatología, en ese orden de frecuencia. De modo que la violencia... También está el móvil, que es el acoso moral, que también ocurre, que es un tema vincular, digamos... Hay un hospital, el Piñero, que es el primero, no sé si es el único, pero creo que es el primero, que tiene algo que debieran tener todos, los hospitales por lo menos, o todas las instituciones de salud, que es un departamento de salud laboral. Porque por ley, por la ley de riesgos de trabajo y la de higiene y seguridad del trabajo, está prescripto que en cada lugar de trabajo haya un departamento, un grupo de salud laboral. A partir de ese grupo, lo que ellos promulgaron, y creo que hay carteles, es que este hospital esté libre de violencia. Y realmente hay personas dentro de este grupo que se ocupan de recibir las denuncias, de hacer alguna cosa al respecto, de prevenir, y de que el tema de la violencia, del burnout, sea un tema del cual se habla. Se desinvisibiliza. Exactamente. Lo que ocurre es que esto es conocido por los abogados y muchos abogados laboralistas lo están utilizando en sus juicios porque realmente son situaciones que se dan en los últimos tiempos. Si me hubiesen hecho caso en su momento a mi tesis, hubiesen incorporado al psicólogo del trabajo a las empresas. Eso era fundamental. Hubiésemos evitado todo este tipo de cosas. Tanta cosa. No sé si todas, pero bastante. Pero bastante, ¿no? ¿Cómo se cura? Es decir, ¿cómo se cura? ¿Cómo se trata esto? Bueno, desde el aspecto psicoterapéutico, por supuesto que la recomendación es en la búsqueda de ayuda profesional porque además porque además el paciente que atraviesa una situación de este tipo no lo podemos pensar como un área que queda sin conexión con las demás. Es decir, hay una conflictiva en lo laboral que por supuesto repercute en la vida personal, repercute en la vida amorosa, repercute en la vida vincular, en las actividades sociales. En general son pacientes que además vienen con problemas matrimoniales, situaciones de violencia o de discusiones familiares con los hijos, pérdidas de amistades. Bueno, es decir, hay algo donde se acota lo que tiene que ver con lo saludable en el sujeto. Por supuesto que todos los casos son diferentes y que muchas veces hay estructuras psíquicas más sensibles a caer en episodios, digamos, a verse envueltos en episodios de estrés laboral que luego cobran mayor relevancia. Pero esto se da de una manera que luego es simultánea, digamos, entran en un círculo vicioso en el cual lo que traen del trabajo por supuesto se vuelca en la casa y ese malestar del cual tampoco se sale. Entonces, bueno, el trabajo que se hace tiene que ver con trabajar con todas las áreas del sujeto aún sabiendo uno, bueno, que la cuestión laboral está en estas condiciones. Les agradezco realmente que hayan venido. Para mí ha sido un gusto y ya volveremos a estar juntos todos los días. Como no. Muchas gracias. Muchas gracias.